Biden ha ganado a Trump y se va a sentar en el despacho de la Casa Blanca. Y según la leyenda urbana, el primer día nada más llegar va a estar el FBI en la CIA, esperándole con una carpeta que contiene todas las razas aliens que han contactado el gobierno estadounidense en los últimos 50 años. Este clásico de la conspiración arrancó más o menos a principios de los 2000, cuando el ex violinista e investigador conspiranoico Timothy Good reveló que tenía unos contactos a través de un periodista en Washington DC con los jefazos del Estado Mayor y de la Defensa Norteamericana que según él le habrían explicado todos los contactos que ha mantenido el gobierno norteamericano con extraterrestres que tendrían sus bases instaladas en el continente americano, tanto en tierra como en el océano. En su momento estas revelaciones de Timothy Good causaron mucho impacto, pero lo gordo vino con su cuarto libro publicado en febrero de 2012 llamado Earth and Alien Enterprise, en la que cuenta que la Tierra básicamente es una multinacional dirigida por extraterrestres y que el gobierno de los Estados Unidos estaría negociando con ellos un intercambio de tecnología a cambio de no sabemos qué intereses. Según Good, los aliens estarían contactando con los norteamericanos desde el año 1932 y el presidente Eisenhower habría llegado a organizar cumbres interplanetarias con los aliens en Nuevo México. Según el libro de Good, el encuentro de 1954 sirvió para que Eisenhower lograse la tecnología militar que necesitaba para llegar a la Luna. Tiempo después, otro agente, en este caso del MI6, le reveló que cuando Armstrong aterrizó en la cara de la Luna, la cara visible, se encontró con otra nave alienígena e incluso que filtraron mucha información sobre alienígenas a Steven Spielberg para crear la película Encuentros en la Tercera Fase. El hype con el libro de Good fue tan fuerte que empezaron a asomar rumores de todo tipo que realmente esta carpeta alien existía e incluso la agencia de noticias china Xinhua se lanzó afirmando que aquel año el presidente Barack Obama podría estar preparando por fin una rueda de prensa en la que reconocería que tenían estos informes y estos contactos con diferentes razas alienígenas. Evidentemente, esta revelación jamás se produjo y hubo una campaña de hasta 17.000 firmas para que por fin el presidente Obama revelase el secreto mejor ocultado de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, quien lo hizo fue alguien que nadie esperaba. Fue el entonces primer ministro ruso, Medved, quien afirmó que una de las cosas que haces al llegar al Kremlin era recibir esta carpeta que, según él, confirmaba todos los contactos e intercambios de tecnología con los aliens. Las declaraciones de Medved dejaron al mundo en shock y lo peor de todo fue la frase que dijo «No te diré cuántos de ellos estarán entre nosotros porque provocaría el pánico». Así se expresó el mandatario ruso dejando toda la teoría de conspiración en torno a Obama en nada. Cuando parecía que todo el hype comenzaba a bajar un poquito y que el tema se quedaba un poco como una cosa de los rusos, apareció un ex ministro de defensa canadiense, Paul Hellyer, que afirmó que en el espacio existen 80 razas alienígenas y que el gobierno canadiense tendría contacto por lo menos entre 8 y 12 razas alienígenas. Pero es que Hellyer todavía fue un paso más y poco después, en 2015, llegó a afirmar que los atentados de las Torres Gemelas realmente fueron una falsa bandera perpetrada con tecnología alien que pulverizó las torres. Cuando todas estas declaraciones ya parecían cosas del pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó en abril de 2020 tres vídeos en los que por primera vez en la historia reconocían que eran ovnis y que probablemente esa tecnología no tenía un origen terrestre. Ahí la dejaron. Y además, esta conspiración continuó durante el pasado confinamiento, cuando los avistamientos de ovnis aumentaron en todo el mundo un 51%. Todas estas declaraciones unidas al clima tenso que hay con la pandemia global han hecho que el mundo de la conspirapedia esté esperando un anuncio bombástico para finales de año que podría, por ejemplo, anunciar por fin la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. ¿Será ese el colofón al año más surrealista de nuestras vidas?